PENSINI CON TODO CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS Y de nuevo con ustedes aquí en PENSINI CON TODO y estamos en un día especial porque una de las fundaciones más importantes de Venezuela está de cumpleaños y es Hogar Bambi Venezuela y tienen el día de Bambi el 20 de mayo con una gran recolecta tenemos a una de sus fundadoras, trabajadoras, insignia Erika Spilman de Pardo ¿Cómo estás Erika? Un placer tenerte en el programa ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Pedro, para mí es un honor que nos hayan invitado el día de hoy a tu programa Muchas gracias, lo que pasa es que ustedes llevan una labor muy bonita, que ayudan a Venezuela y sobre todo en esta época tan difícil me consta por todas las instituciones que invitamos aquí al programa y una de ellas es de ustedes yo quería que nos recordaras que ayuda Hogar Bambi aquí en Venezuela y que nos hables también de este aniversario, por favor Mira, nosotros bueno, este mes de marzo estamos cumpliendo 25 años de fundados atendiendo niños y jóvenes bueno, hemos atendido más de 4.000 niños y jóvenes que han pasado por Hogar Bambi realmente como tú lo dices el hecho de recaudar fondos en Venezuela se ha convertido en algo bien complejo todo cuesta más y aquí siempre se recibe menos entonces bueno, por supuesto tenemos ayuda en mucha gente que nos da un poquito que nos contribuye con donaciones voluntarias padrinazgo ropa, comida pero bueno, decidimos hacer este día así como para que fuera un día muy especial y conseguir un poco más para aquellas personas que normalmente no nos dan o que no habían tenido la oportunidad de darnos o que no nos conocen y podamos seguir atendiendo actualmente tenemos 120 niñitos durmiendo con nosotros y tenemos planeado abrir una nueva casa para bebés para 40 bebés para los próximos meses entonces bueno, queremos necesitamos siempre del apoyo de todos Ok, para que nos recuerdes un poco Hogar Bambi la función para lo que ayudan son tener a bebés y niños y les dan un hogar cuéntanos un poquito por favor Sí, mira, Hogar Bambi es una casa de abrigo o una casa hogar atendemos niños desde 24 horas de nacido hasta adolescentes que cumplen más de 18 años aceptamos niños hasta los 10 años pero dependiendo de la situación de cada caso de cada niño pues algunos pueden salir rápido y otros lamentablemente pues crecen con nosotros tenemos niños que tienen 11, 12, 13 años con nosotros estudian reciben salud techo, afecto y bueno y los jóvenes los preparamos con alguna profesión o dependiendo de su situación con algún estudio para que luego puedan salir al campo laboral y se puedan defender solos después de los 18 años ¿Cómo llegan estos niños a ustedes? Mira, estos niños llegan a través del Estado como la ley lo dice por los consejos de protección de todos los municipios por los hospitales las policías estos son los casos más graves que hay digamos socialmente son niños que bueno que ya después los vecinos denuncian o los abandonan en lugares públicos en hospitales y llegan a las policías como te dije o a los consejos de protección de cada municipio y ellos nos piden el favor de digamos de atenderlos y de hospedarlos ¿Alguna vez has tenido que salir de tu casa a recoger un niño o algunas de ustedes o los voluntarios? Sí más de una vez supuestamente eso le corresponde realmente al Estado o un consejero de protección tiene que intervenir pero nos tocan mucho la puerta y nosotros lo aceptamos y llamamos a los consejeros de protección cuando vemos que el caso es grave o más de una vez he visto algún niño en la calle deambulando o alguna algo vemos casas extrañas la Plaza Altamira en su momento y pues nosotros nos llevamos a los niños y luego llamamos a los consejeros de protección este para notificarles los casos y que vengan a a tomar las medidas pues legales de cada caso Y ahora con este tema del COVID ¿cómo están haciendo? ¿les han aumentado los casos? Mira si realmente es complicado porque el tema de COVID nos han aumentado los casos pero también por protección imagínate si todos en las casas viven entre 30 a 40 niñitos más el personal entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tener algún caso porque entonces ya sería toda la casa se contagiaría entonces los casos nuevos los tenemos que poner en aislamiento un máximo de 5 días entonces bueno todo eso también trae un costo adicional pero si hemos estado recibiendo niños como te digo hermanitos por ejemplo y pasan 10 días en aislados con una madre cuidadora también tenemos muchos casos de gente que se va del país y deja a sus hijos con un vecino con un familiar y luego ya no pueden volver al país o se pierde el contacto con la persona y todos esos niños nos han llegado también a nosotros en los últimos años Wow que situaciones duras ¿no? y tienes ya niños grandes que han salido de Hogar Bambi Sí tenemos bueno como te dije tenemos 25 años ya yo soy abuela tengo varios casos de que los niños ya tienen hijos que trabajan siempre tienen contacto con nosotros gracias a Dios en la mayoría de los casos les va bien niños que han ido a Colombia a Perú a España dependiendo de la situación y muchos niños que siguen en Venezuela y que nos contactan y bueno actualmente tenemos un grupo mayores de 18 tengo uno estudiando en la Universidad Católica algunos preparándose para ser chefs para ser pasteleros para ser peluqueras y bueno ellos todavía ellos se quedan con nosotros hasta que nos necesiten siempre y cuando trabajen o estudien qué bonito qué bonita labor y tú hablas como son tus hijos qué bien mira Erika cuéntanos entonces qué van a ser el jueves 20 de mayo una gran recolecta que lo llaman el día de Bambi sí que justamente es hoy el día de Bambi bueno nosotros sí hoy es el 20 de mayo y nosotros bueno queremos la participación de todas las personas que nos escuchen que nos conocen o sea pueden seguir pueden ver a través de la página web www.hogarbambi.org o seguirnos a través de arroba hogarbambi en Instagram ahí hay múltiples formas de donar dinero no solo es económico con comida sino también puedes llevar ropa de tus hijos zapatos juguetes cualquier cosa que tú creas que nos pueda servir y que ya no sean de uso de las personas pues y nos ayudarían muchísimo estamos para los bebés también para esta nueva casa que vamos a abrir toallas sábanas cualquier cosa que crean que nos pueden hacer útil los estamos recolectando en las sedes de Hogar Bambi que son en San Bernardino que todas las direcciones están en la página o en Instagram si aquí dice que ustedes abren Rocío Higuera lo puso también felicito yo también voy a ver si lo retuiteo de Hogar Bambi arroba Hogar Bambi para el que quiera colaborar también bueno tiene muchos seguidores y tienes las cuentas también si entran en Hogar Bambi donde pueden colaborar recuerden que esta colaboración se les va a retornar en cosas buenas para todo el que ayude a Hogar Bambi alguna otra recomendación por favor Erika nos encantaría que la gente de verdad o nos siguiera o entrara en la página porque hay muchas formas de ayudar hay formas de apadrinar formas de voluntariado o sea hay muchas formas en las que mucha gente la gente cree que no puede ayudar y sé muchas formas de ayudar entonces nos encantaría que visitaran la página conocieran un poco la labor que hacemos los que no nos conocen todavía o quieran conocer un poco más y como les digo pues hay múltiples formas de ayudar y cualquiera de esas formas sumaría para que nosotros podamos seguir trabajando por los niños de Venezuela está bien bueno mira recuérdanos la página por favor y cómo pueden colaborar y si quieren entrar también en Instagram o la otra página por favor Erika vamos a aprovechar el tiempo mira www.hogarbambi.org es la página y arroba hogarbambi es en Instagram está bien y bueno y ahí también cualquier duda les contestamos escríbanos un correo también si tienen alguna otra propuesta alguna cosa que podría hacernos interesante nosotros con muchísimo gusto le contestaremos y bueno estamos lo que queremos es sumar más personas que trabajen por los niños de este país a través de nosotros bueno también quiero decir que Erika colabora con las damas suizas así que el que quiera hay una palanquita unos buenos chocolates unos buenos quesos suizos ya tienen el contacto de Erika un gran abrazo gracias amiga que bonita la obra hace este felicito gracias Pedro por estos por estos minutos y bueno muy agradecidos con todos esperemos poder lograr grandes logros el día de hoy excelente claro que sí bueno era Erika Pardo aquí de Hogar Bambi nosotros regresamos con más para ustedes en Pensini con todo de Hogar Bambi